Juan Carlos Chávez, dirigente local del PRD, anunció que el partido no irá en coalición con ningún partido en el Estado y no realizarán pre-campañas. Sus candidatos a la Alcaldía, Diputaciones Locales y la Federal serán elegidos por los nuevos consejeros una vez que haya terminado el proceso de elección de la dirigencia estatal y municipal. Primero no vamos en alianza con ningún otro partido, no vamos a hacer pre-campañas, de tal manera que nosotros estaríamos presentando nuestros precandidatos por ahí mediados finales de noviembre. Es un proceso que también tiene que avalar tanto los consejos municipales como el consejo estatal, de tal manera que nosotros no podemos seguir avanzando mientras no finiquitemos las etapas que tenemos pendientes por concluir al interior del partido. Además dijo que hay cuatro aspirantes y que con ello cubrirán las candidaturas, pero estas tendrán que ser avaladas por los nuevos consejos. La elección del Comité Estatal se llevará a cabo el próximo 18 de octubre y una semana después se instalarían los consejos municipales que elegirán la nueva dirigencia local. Este proceso municipal será de acuerdo al número de votos que tenga cada expresión. El que tenga el mayor número obtendrá la dirigencia y el segundo la Secretaría General. El consejo municipal está integrado por 40 perradistas y el dirigente local puede ser externo, pero deberá de ser militante activo, que sea avalado mínimo por el 10% del consejo y que sea electo en una primera vuelta como mínimo del 60% de los consejeros. El aún dirigente dijo que hasta el momento no hay nombre de los aspirantes al comité local, pero una vez que pase la elección estatal lo analizarán y buscarán sacar un candidato de unidad, pero esto lo decidirá el consejo. Cabe señalar que esto se ve después del proceso nacional. Edicto Mínguez, Zona Franca.